¡Gracias! La película parte de un personaje que obviamente estaba enfumido en una problemática pero siempre estaba en general que el público se preguntaba si estaba enfumido, si estaba enfumido, si estaba enojado, si realmente estaba enojado estaba maravillosa la mención y lo que yo trabajaba con el personaje pero eran partidos muy pequeños y los temas que me enfocaban eran los momentos donde él descubra un poquito que son esos momentos donde uno se ve, esos momentos donde empiezas a sentir que puede llegar a tener cierta camisa en esta institución y ahí es donde yo le apuesté más. Mi apuesta en este personaje es de una manera muy subida. Es algo que me enfocaba mucho en la institución de la institución. Es algo que me enfocaba en la institución. Pasas de cruzar dos veces con ella, tienes palabras para tu palabra y acompañar a su clase de la institución. Y ahí es atable, ahí está la... ¿No? ¿No? No sé, sí. Esa identificación es un tipo de las que me enfocaba. Yo creo que es un... Por eso te comentaba todo lo anterior porque creo que es un personaje que es como la gente que equipa, como el zanpeado de la escuela, ¿sabes? El zanpeado de la escuela, pues lo tanto lo zanpean, lo zanpean, lo zanpean hasta que al momento ya dice, ya no me voy a dejar zanpear, ya explota. Así es un poquito González. Es como, cuánto, 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 pero ya en el momento que dice, no aguanto más. Me puede decir hasta que es más violento que alguien, si puede ferro que ladra, no muerde. Si él no ladra para nada y cuando muerde, muerde. Eso es como... Me va a menestar mucho la pregunta. Esa es su actividad. Algunos de algunos, de algunos sé que va a Bergman, sé que va a este... ...bueno, sé que va a este... ¿Eso es mucho? Sí. Esa es muy, muy difícil. Yo creo que puede, tiene muchas posibilidades de ganar este Bergman. Hay mucho más que... Chico lo es que... Yarrick obviamente, principalmente que en su lado le he inspirado bastante. También no tengo la vez me parece una... ...suprenda. Nada, digo... Poejo también. En otro sentido, está la musicada. Yo soy fan de Patricia Mezquieta. Me encantó de que llegué a mi rato. Me va a ir por ahí y eso. Tampoco me parece a mí que se acabó. Pero bueno... Pero es una película que tiene un cierto riesgo más bien... Un cierto riesgo más bien en la forma de hacerse en la película encima. Porque creo que... Sí, yo sí la llamaría como mi participación especial. Este... Va a salir todavía otros capítulos que todavía no se... No se... No se... No se pasen más adelante. Pero sí, sí es una participación especial. ¿Estás escuchando de una nueva película o algo así? Eh... De producción, sí. Estamos levantando con Laura Piennes. Estamos levantando nuestra película. Y estamos haciendo todo lo posible para hacer una coproducción con Alemania. La película se llama Joe. Los dos de Francisca Kosing, pues... Este... Y Mark Meyer. Que es el director. Y bueno, andamos todavía como levantando haciendo todas las cosas que se tienen que hacer para... ¿Y por qué con Alemania? Se dio. Se dio. Yo tengo la fortuna de haber conocido a la productora. Y... Me invitó a hacer el... Un uno de los personajes. Y después de ahí ya... Se empezó a generar como todo. ¿Por qué idiomas? Sí. ¿En inglés? En inglés. Pues hola. ¿Vos querés platicar del proyecto de González? ¿Cómo fue hacer esta película? Perdón. No te escuché. Este... El proyecto de la película de González. ¿Cómo fue abordar este tema de la película? Sí. Bueno... Eh... Fue... Un proceso complejo, difícil, largo. Este... La idea de la película surge por una anécdota que me ocurre cuando todavía estoy estudiando cine. Una compañera quería ir a hacer un documental sobre una de estas iglesias neopentecostales. De estas que a veces vemos cuando le estás cambiando el canal a la televisión en la noche, ¿no? Y bueno, ella fue a uno de estos lugares y... De manera un poco ingenua se presentó como estudiante de cine que quería hacer un documental. Le dijeron que por supuesto no podía grabar nada de eso. Le pidieron que se retirara. Y después de eso la siguieron en la calle por varias cuadras. Entonces, bueno, nos contó esta anécdota. Ella decidió cambiar de tema. Y bueno, esto gatilló en mí el interés de querer investigar más sobre este tipo de instituciones. Y me encontré con un mundo oscuro que me pareció que quedaba muy bien como para una historia de thriller, de suspenso. Y fue lo que hicimos finalmente. ¿Y cómo escogiste al elenco? Bueno, le presentamos el guión a Harold Torres cuando estábamos todavía en proceso de escritura. Estábamos trabajando con Fernando del Razo como coescritor, coguionista. Y bueno, le enseñamos el guión y le encantó la historia. Me dijo que no pudo parar de leerlo hasta que llegó al final. Y bueno, le gustó tanto el proyecto que se sumó con mucho ímpetu, con muchas ganas al proyecto para tratar de sacarlo adelante lo más rápido posible. Y bueno, también él fue el que me mencionó que probablemente Carlos Bardem pudiera ser un muy buen personaje como el pastor. Entonces empiezo a revisar su material y ya se integra el proyecto. Y bueno, así básicamente fue como... ¿Cuánto tiempo les llevó a grabar la película? ¿Les llevó mucho tiempo? De filmación, dices, de rodaje. La película se filmó en cinco semanas, durante cinco semanas aproximadamente. Y esto ocurrió entre finales de 2012 e inicios de 2013. ¿Locaciones en dónde fueron las locaciones? Fue filmada la película totalmente, 100% en el Distrito Federal. Ah, mira que bien. Fue filmada totalmente en el Distrito Federal y... Y bueno, claro que eso la convierte en una película 100% mexicana. Y para ti, ¿cuál fue el reto en esta película? Como director, ¿cuál fue el reto? ¿Lo más difícil? Bueno, el reto era grande, inmenso, porque es mi primer largometraje de siempre prima. Bueno, entonces... Bueno, sumado al hecho de tener grandes y talentosos actores, que siempre supone un desafío para uno como director, pues también había muchos otros detalles de logística ahí. Y que pertenecían a sus problemáticas de la producción que fuimos resolviendo poco a poco. Pero sin duda una experiencia, este... muy... este... Una experiencia muy... Enriquecedora. Enriquecedora, sí. Ah, no, pues muchas felicidades, pues invito al público a que no se pierda la película. Por favor, vayan todos a ver González, Falsos Profetas, este 27 de febrero en su cine favorito. Búsquenlo en la cartelera, no se van a arrepentir, les va a gustar. No, yo no, mi personal. Muchas gracias, felicidades, eh. Gracias a ti. Se queda sin asistencia social, sin lecturas. Y como gente que es muy desesperada, pues cae el consuelo que le proporciona este tipo de Falsos Profetas. Falsos Profetas no son solo de la religión del sistema. Carlos, te hablabas de una crítica y tú también tienes una acción fuerte a favor de la cultura en España junto a tu hermano, junto a Bucuritas. Háblanos de esto, ¿cómo va todo este movimiento social? Bueno, pues va... la cultura en España va muy mal, porque tenemos el IVA cultural más alto del mundo, el 21%. Han querido convertir la cultura en un artículo de lujo en un país en el que hay 6 millones de desempleados, donde se están empobreciendo las grandes capas de la población. Y eso es una de las cosas, pues, de las que hay que hacerse preguntas. ¿Por qué quieren convertir la cultura en un bien de lujo? Pues porque no les interesa a la gente que piensa, no les interesa a la gente culta, les interesa a la gente que consume, aterrizan, chatarra y repartidos de fútbol. Yo era una promoción intensa. Ah, ok. ¿Y qué? ¿Y qué, Shakira? De la ciudad luminaria, como ellos. No, aparte yo soy el Atlético de Madrid. ¡Ay, Dios! O sea, no. Oye, y bueno, para muchas fans que hace rato gritaban, Carlos, Carlos, ¿qué están esperando? ¿Qué hay de este galán de Carlos? ¿Cómo estás en cuestiones del amor con tu novia? Muy felizmente emparejado con mi novia Cecilia Géza. Estamos aquí en México. Estamos muy felices. Y, bueno, muchas gracias por los de Galán. Yo soy un señor ya muy más grande. No, bueno, Galán, Galán. Lo decían hasta antes. Nunca lo fui. Y esto fue de favor. Bastante interesante. Ibas para la cultura mexicana, que son mucho más cerrados que nosotros creyos. Y sabemos que antes se ha ido a descargar el amor. Y 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 se ha ido a descargar el amor. Sí, señor. Oye, pero la defiende si eso es un caballero. Luis Gerardo. Ah, ¿te faltan decenas por...? Sí, acabó. Todavía me falta un llamado. Y acabaremos la filmación. El primer proyecto. ¿Estás? ¿Estás en Sicilia? Me preguntaba. Gracias a una carrera. ¿Y tal? ¿Hasta que no se nos contamos? Bueno, hasta que nos echen. Pero... Sí, la idea es estar aquí. Y bueno, ir y venir entre aquí y España. Pero por el momento tener la base, digamos, aquí. ¿Qué te ha dado en México? ¿Quiénes hemos seguido? Pues me ha dado... He tenido la suerte ya de participar en cinco películas mexicanas. Creo que todas ellas muy interesantes. Y conocer mucho talento de aquí. Admirarlo. Hacerme muy amigo de alguno de ellos. Y de la mayoría de ellos. Y bueno, pues yo solo tengo agradecimiento para México. Me ha acogido muy bien. Los brazos abiertos. Su cinematografía. Y intento aportar lo que puedo. Con mi escaso talento. Ay, no, pero... Trabajando en México y España para acabarte. ¿Qué encuentras de sus bonitudes? ¿Ventajas, desventajas? ¿Cómo lees el cine hecho en México? Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar en muchas partes del mundo. Y al final, el cine es igual en todas partes. Lo que pasa entre Acción y Corte es lo mismo en todos los lugares. Lo que pasa es que yo creo sinceramente que el público mexicano tiene que valorar la increíble cantidad de talento que tiene aquí. Hay unos magníficos actores, actrices, magníficos directores, muy buenas historias. Así que, no sé. El cine es un poco mi casa y me siento cómodo en todas partes. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias.